... ...están viendo imágenes captadas esta pasada noche en La Palma... ...por compañeros de esta casa de televisión española. En ellas se puede apreciar clarísimamente cómo fluye la lava... ...lo hace muy rápido hacia una zona en la que se encuentra un polígono industrial. Esto ha sucedido después de que ayer se derrumbase el flanco norte del volcán. Esta nueva colada de lava ha arrasado ya a su paso varias viviendas y también polígonos. Y ahora les vamos a enseñar el mapa del satélite europeo Copérnicus... ...que es el que muestra claramente cómo ha ido creciendo. Ahí lo tienen la huella de la lava en La Palma desde que comenzó la erupción... ...el pasado 19 de septiembre. En el ojo estamos viendo la primera colada a día 20 de septiembre. Recordamos que esa no llegó al mar. En naranja se puede apreciar la segunda colada a día 29 de septiembre. Esta colada sí alcanzó el océano. La siguiente es la azul. Es la más amplia. Esa fue el 3 de octubre que también llegó al mar. La lengua de lava de color verde que corresponde al 7 de octubre... ...está muy cerca de llegar al océano. Y lo mismo ocurre con la morada que es de este mismo viernes... ...de antes de ayer, está a muy pocos metros del Atlántico. La lava ya ha afectado a casi 500 hectáreas y ha destruido casi 1.200 edificaciones. Ahí están viendo la nueva imagen desde el aire del río de lava... ...que se ha formado este sábado en el volcán Cumbre Vieja... ...después de derrumbarse el cono norte... ...y que sigue su curso en la ladera norte. Lo pueden escuchar, aparte de apreciar desde el cielo... ...se puede ver la forma que adopta la colada, como se bifurca... ...y luego vuelve a unirse el río de lava. Y también pueden verse los grandes bloques de roca que está transportando. Corresponden al tamaño de un edificio de tres pisos... ...según ha explicado el Instituto Geológico Minero de España... ...que difunde estas imágenes. Esta nueva colada ha arrasado un polígono industrial... ...también nuevas edificaciones... ...también se ha llevado por delante terrenos... ...hasta ahora la superficie afectada asciende a unas 500 hectáreas. Y además no tiene visos de parar, ni muchísimo menos... ...porque hoy de nuevo en La Palma han vivido una noche... ...con muchísima actividad, ha sido una actividad muy intensa... ...a esta hora está reunido el Comité Científico... ...así que nos vamos a ir en directo hasta el mirador de Tajulla... ...donde sigue, la están viendo, Francisca González. Última hora, Francisca. Además se ha hecho un reconocimiento... ...en el cono de ese volcán con drones. Decirte que hoy se cumplen tres semanas... ...desde que este volcán de La Palma entró en erupción... ...faltan 72 horas para que iguale la duración del Teneguía... ...que estuvo 24 días expulsando lava... ...entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre de 1971. Le queda algo más para igualar al San Juan... ...que entró en erupción el 24 de junio de 1949... ...y que estuvo 38 días expulsando lava. Lo que nos dicen los científicos es que... ...a día de hoy nadie se atreve a dar una fecha de caducidad... ...se trata de un gran volcán y además impredecible. Lo que ha pasado en las últimas horas... ...se ha derrumbado ese flanco norte del cono volcánico... ...y ahora preocupa y mucho esa lengua de lava... ...que está más al sur, paralela a la principal... ...y que ya se encuentra en la zona industrial del Callejón de la Gata... ...justo detrás de mí en los llanos de Aridane. También preocupa ese apéndice que le salió... ...a la principal colada que discurre... ...su camino hacia Tazacorte... ...ese apéndice se encuentra a 150 metros del mar... ...está parado desde ayer, está parado... ...pero los científicos señalan que ha cobrado espesor... ...y por tanto inercia... ...así que no se descarta que en las próximas horas... ...que en los próximos días llegue al mar... ...y además preocupa también esa fajana... ...que se está formando en la costa de Tazacorte. La explosividad ha sido muy fuerte... ...nos han... ...hemos hablado con varios vecinos... ...y la situación ha sido tensa en el aspecto de... ...que había mucho ruido... ...que temblaban las ventanas, las puertas... ...la colada sigue saliendo... ...en el cráter sigue expulsando lava... ...y lo que estaban las coladas... ...pues sigue en su camino inexorable hacia el mar. Es la zona afectada por la nueva riada de lava... ...este fin de semana se ha vencido la pared del cono del volcán... ...y se ha creado otra colada más... ...discurre por el flanco norte... ...y ha llegado hasta el polígono industrial de la laguna... ...ha destruido naves y otros edificios... ...y ha quemado instalaciones eléctricas. Así se ve y suena a ras de suelo esta última colada... ...como ha grabado el Instituto de Vulcanología de Canarias. Y así la ladera norte del volcán Cumbrevieja este sábado... ...grabada en directo por un trabajador de la UME. La nueva riada de lava lleva consigo... ...bloques de roca del tamaño de un edificio de tres pisos... ...según el Instituto Geológico y Minero de España... ...que ha difundido este vídeo... ...en él se pueden apreciar la fuerza de la colada... ...y esos grandes bloques que arrastra. Tres semanas después de su erupción... ...el volcán Cumbrevieja y sus ríos de lava... ...siguen siendo observados muy de cerca por los expertos... ...como estos trabajadores de la UME y la Guardia Civil. En La Palma está en estos momentos la ministra de Defensa Margarita Robles... ...ha conocido de primera mano el trabajo que están realizando... ...los efectivos del ejército en el acuartelamiento del fuerte en Breña Vieja. Y después se va a desplazar hasta el mando de la UME en Santa Cruz de La Palma... ...y va a participar en la reunión del comité del Pevolca... ...en la que se van a detallar los últimos datos del volcán. Está previsto que Robles se desplace al mirador del paso... ...que es desde donde va a poder comprobar in situ... ...el estado de las zonas afectadas por el volcán... ...por la erupción del Cumbre Vieja.